muy buen día buenas tardes buenas noches jóvenes y no tan jóvenes aquí pelico 83 en otro episodio de angry shark evolution episodio en el que por fin empezaremos el tiburón martillo y para eso lo primero que hacer es comprarlo está desbloqueado y ahora con 6.000 moneditas comprado me he quedado un poco pelado pero merece la pena no he visto a ver atrás quiero que veáis atrás la info de este tiburón donde se veía la info info tiburón pero nada no ya no se puede ver la info al comprarlo ya no se puede ver no pasa nada la liga está ganada y jugamos la verdad que este tiburón si no recuerdo mal lo veremos ahora en breve pero este tiburón donde empezabas estaba en un acuerdo yo que divertido o sea luego el tiburón tigre creo que era empezabas en un área donde no había casi nada para comerse lleno de minas muy lejos de todo pero el tiburón martillo está donde yo recuerdo molaba donde empezabas porque estaba o sea había bastante alimento había cosas había playas había como un mar profundo todo a ver como habían minas veis también como habían minas que hacemos bajamos ya nos comemos un atún jope me estaba vacilando el atún este hoy atún tun 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 ya me lo zampe y este también a tope a ver creo que aquí empezábamos focas pero que hacen las focas a tanta profundidad no sé si da igual el tiburón que sea las focas siguen mordiéndote el culo vamos a bajar abajo a ver que había había hay bastante como veis bastante profundidad y en este fondo marino a ver que había ya puedo llegar bastante bastante profundo aquí aquí es una zona donde veis están ya estos pececillos que no creo que me maten pero veis ya hay nuevos enemigos porque puedo bajar a profundo hostias 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 por si me mataron me mataron me mataron mira ya dice ese se ve que es el jefe pero veis que ya puedo bajar a profundidad en más chulas ya no juega siempre en la orilla en la playa en la superficie que eso es lo que haces con los otros tiburones con este me acuerdo yo que ya incluso hay un megalodón hay una zona donde hay un megalodón escondido que no me acuerdo ahora dónde estará y con este gracias a este tiburón creo que ya me lo puede comer y después te puedes comer un megalodón hay un pequeño truco bueno el truco no es llegando en frenesí entonces justo antes de llegar al megalodón hay un pez que si te lo comes te da el frenesí entonces es comértelo y rápida por el megalodón y zampártelo y creo que con el martillo ya me lo me lo me lo me lo fanpe y el cangrejo gigante para que no lo sepa hay un cangrejo gigante también con el tiburón martillo creo que también no sé si fue con el martillo con el tigre también me lo pasé nos comemos la mina nos comemos otra mina como me gusta comerme las minas y bueno vamos a ver un poco dónde estamos vamos a investigar la zona mira hay un pescador que me zampado a ver vamos a comernos el duendecillo y a ver si puedo saltar al barco con un impulso sí lo que pasa que ahora a ver me zampé este veis lo bueno del tiburón martillo ya también es que las playas ya tienes más movilidad pero como es que te puedes mover por la playa no lo sé los desarrolladores del juego lo hicieron así y es que creo que con este tiburón ya podías ir de una parte de la playa a otra cada vez que subimos nos da bastante oro así que no vamos a ser tontos y vamos a subir unas cuantas veces más si tengo la vida a tope ahí 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 veis 100 no sé si son 100 moneditas o 100 puntos pero la cuestión es vamos a hacer la última subida toma 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 porque la última porque como veis de vida ya voy más justito estoy hambriento no quiero morir pero me tengo que comer esa foca uff menos mal la foca más salva la vida subo un nivel 1 vamos a investigar un poquito a ver en qué zona estoy me come la foca ostras nada pillé por el tiburón este de electricidad que como sabéis ahora ya está en el juego antes solamente lo podías utilizar tú pero no estaba como para comértelo o para que te comiera bueno habéis visto un pequeñito corte dice como siempre es un juego gratuito pero tienes que tragarte la publicidad y para que no salga la publicidad hecho un pequeñito corte luego eso es un poco rollo para mí porque ya me toca editar el vídeo no lo puedo subir tal cual pero bueno joder macho con las minas nos tampamos estos tiburones son más grandes que yo es un dar ejercicio pero están creciditos eso les han dado hormonas a ver dónde está el duendecillo perfecto entonces lo que también quiero investigar un poquito nos tampamos los pescadores otro ese se me ha escapado eso es lo que se ha querido a ver pero me enganches es la más a ver otro duendecillo y quiero investigar a ver dónde estoy porque la verdad es que no me acuerdo yo no acuerdo que sabéis ese ya me lo puedo comer también ese que antes me envenenaba veis que ahora ya sí que me lo puedo zampar entonces quiero situarme en el mapa dios no situarme me he situado madre mía la verdad que el comienzo del martillo no ha sido nada nada épico de momento nada haremos otra partidilla ya que de momento tampoco por lo menos he subido algo nivel 2 ya soy y a ver y por qué no subes con oro dientes rapidez y todo eso de arriba del tiburón que se puede porque la verdad que quiere invertir en en tiburones más potentes estos de momento gastarme oro en algo que un tiburón que no voy a usar luego mucho pues como que tampoco es lo suyo luego cuando por fin consigues pasar de tiburón te das cuenta de que no tienes oro que es lo que me pasó la otra vez cada tiburón le iba subiendo los dientes las cosas la velocidad el turbo la verdad que sí molaba porque el tiburón le sacaba más provecho pero luego ya podía cambiar al siguiente tiburón y no podía porque me faltaba oro al haber desbloqueado todos los habilidades del tiburón anterior lo que me faltaba oro para poder jugar al siguiente y lo que quiero es ir avanzando rápido y tiburón tiburón y lo que hice y lo que haré será cuando ya tenga bastante ahora sí que me puedo comer los martillos veis este tiburón ya empieza a volar más y aquí había una mina gigante a ver si esta vez esta vez no me la comí y tengo que ir cogiendo las caracolas y de dispara que para desbloquear mis misiones de este tiburón que se desbloqueaban con las caracolas veis ese tiburón ya me lo ese pececillo ya me lo puedo comer y esta es la zona no esas minas no como podéis ver Madre mía de verdad que partidas más malas pero aquí voy a dejar el juego siete minutos yo creo que ya está bien a ver si he conseguido subir un nivel más vamos a ver en breves y aquí dejaremos si nivel 3 y me han haber que mandado esto que es gran tiburón blanco vale este es vale vale veis después del tiburón blanco es el megalodón que obtener ya tengo que desbloquear el tiburón blanco y el tiburón blanco para desbloquearlo necesito 750 gemas o llegar por la vía ordinaria que es primero el pasarse el martillo luego el tigre y luego el tiburón blanco como no tengo gemas y no me voy a gastar un duro en el juego haremos el procedimiento natural así que nada espero que os haya gustado el juego el vídeo darle like suscribiros hasta luego